Bienvenidos a todos y a todas a la segunda edición de los premios Tourism Women Friendly que, como sabéis, se otorgan al mejor destino o la mejor experiencia que dé visibilidad a las mujeres. Categoría al mejor destino para María José Mateos Fernández por la creación de la Ruta de las Mujeres en la Música en el Madrid de principios del siglo XX. Muchísimas gracias Giovanna y a la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación porque estas iniciativas dan visibilidad a muchas mujeres que estuvieron olvidadas hasta hace nada y las hemos rescatado ahora. Muchas gracias por el premio. Categoría a la mejor experiencia para Yolanda de Aguilar Rosel por su aportación en FICMA, recinto ferial de Málaga, para dar visibilidad a las mujeres desarrollando eventos y ferias relacionadas con su liderazgo y profesionalidad. Bueno, yo disculpad a Yolanda de Aguilar porque ella no ha podido estar aquí, pero en su nombre agradezco el premio que ella ha recibido del Palacio de Ferias. Gracias. 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 Gracias.